En este día en el que celebramos la festividad de San Bartolomé Apóstol, como cada vez que celebramos una fiesta de los apóstoles, es ratificar, saber que estamos apoyados en esa roca firme de aquellos apóstoles a los que el Señor envió no solamente un mandato de que construyesen esa iglesia de Dios, sino ese Espíritu Santo que es el que les ha ido dando la fuerza para seguir evangelizando y seguir anunciando, como hoy nos va a decir el Evangelio, oye, ven y verás, ellos nos llevan hasta el Señor, ellos no se anuncian así, sino que predican a Jesucristo el Señor y hoy Cristo nos pide tener esa experiencia nueva, una experiencia del encuentro personal con el Señor. Si quieres de verdad construir ese reino del que venimos hablando estos días, ven y verás, la experiencia del encuentro con Cristo es la que puede cambiar nuestra vida, nuestra pequeña vida de alrededor, lo más cotidiano, para poder cambiar después lo grande, de la sociedad, poner los valores que en esta sociedad hoy nos están faltando. Que San Bartolomé interceda por nosotros. Ven y verás. Buen día en el Señor.